A muchos nos gusta la pizza por sus tentadores sabores que motivan esas subidas de peso incontrolables. Aunque no queramos, es imposible decirle no a este rico platillo. ¿Pero qué pasaría si fuera al revés? Una opción que saciaría esos gustitos repentinos sin afectar mucho tu línea ahora que estamos en primavera. En busca de opciones que logren esa meta, caímos en Mamato Mato, con sus pizzas ligeras como crujientes y su modo de preparación. Nuestra masa, aparte de la harina de trigo, obviamente, usamos una mezcla dentro de esta harina, de harina integral. Y sobre todo, usamos el 100% de sal de maras, que para los peruanos tiene un significado muy importante. Saben que la sal de maras es considerado el oro de los incas. Hasta las carnes, no compro ningún tipo de carne procesada, todo lo hacemos nosotros. Metemos al horno, procesamos con especias naturales, romero, tomillo, orégano. Me gusta usar mucho el tema de las especias. Entre los 15 tipos de pizza que ofrecen, hay opciones para los amantes de la carne como el abrazote y para los que les gustan las verduras y frutas como el Hawaiian Party y la Lady Green. Sin olvidar que los bordes de todas las pizzas vienen acompañados de un cereal andino o semillas naturales. Y los complementos que presentan son piqueos como sus sándwiches con bocaccia y bebidas como la sangría, los sparkling y tés fríos naturales. Yo he dividido en tres familias la carta de la pizza. Donde tenemos una familia que son, decimos las clásicas. Después tengo una familia que nosotros la llamamos las coquetonas, que son más por el mundo vegetariano. Y otra familia que son más gourmet, porque los ingredientes que las componen son más gourmet. La familia que son aclamadas clásicas, llevan una semilla mixta en los bordes, que es un mixto de ajonjolí rojo. No, disculpame, de quinoa roja y ajonjolí. Las coquetonas se identifican porque todos los bordes de la pizza son con ajonjolí. Y la familia gourmet se identifica porque todos los bordes de la pizza vienen con quinoa negra y ajonjolí. Además, el resultado detrás del sabor de cada pizza es gracias al uso de ingredientes procesados por ellos mismos. Su horno artesanal en base de piedra y su método para tener siempre caliente la pizza, tanto dentro del local como en el servicio de delivery. El último proceso que le da el Premium es nuestro amigo, que es el horno. Es un horno completamente de piedra y esto le da el toque final, que le da una textura crocante afuera y suave por dentro. Y el ultimísimo toque, que lo veremos cuando ya la pizza saldrá del horno, servimos la pizza en una piedra caliente. Entonces, esto me termina, tanto en la mesa como en nuestro GoodLivery, que es nuestro delivery Premium, me termina de seguir, si así se puede decir, el trabajo que hace el horno. Lo sigo terminando en la mesa porque tú recibes una pizza en una piedra caliente, una piedra natural caliente. Y en nuestro delivery, que lo llamamos GoodLivery, la pizza llega hasta la puerta de tu casa encima de una piedra caliente. Ahora MamatoMato está renovando su carta, como también su servicio de delivery, mejorando las pizzas, sus sabores y las decoraciones. Hemos crecido de un 30%, sin aumentar el precio del 30%. Lo hemos aumentado un poquito más, pero la pizza es 30% más grande. Esto seguramente hay ciertos descuentos, sobre todo sobre el tema del delivery, porque justamente queremos que la gente pueda disfrutar por fin, por fin, y digo bien por fin, en su casa de una pizza tal cual se come en el local. Ah, el miércoles es para quien le gusta comer pizza, casi me atrevo a decir a quien quiere tragar pizza, porque tenemos una oferta de $35.90 todos los miércoles en todos los locales, que se llama justamente Barra Libre, y puedes comer pizza hasta que estás mal. Así que ya lo sabes, pasajero. Si quieres engreírte y disfrutar de una buena pizza con tus amigos y la familia de manera saludable, ¡ahora es una realidad!